Oh, yeah, ver solo rock en el mid, yeah, uh, DJ Citronic en los techniques, check it up, yo, uh, one, two, one, two Esto es al filo de la hoja, desenfundando el arma Aquí está el filo de la hoja con que se forja el proyecto, con sigilo por el hilo en contra del poder selecto Conecto el puño de esta katana que enfrentará el fraude del poder capitalista, racista, ruina y cobarde Para armarse no es tarde, tengo la esperanza pipa en toda la pobre y barrio de América Latina En todo hombre y mujer que siente el dolor ajeno, inherente para darle frente a quien nos quita el sueño Somos la bomba de tiempo, cierto que romperá el cerco, los que cortarán el alambre que trae hambre y muerto Porque no tenemos más patria que nuestra propia sangre, nos apiñamos y conectamos pa' formar un gran enjambre Vamos puño a puño en una transformación pulienta, a recuperar la humanidad que el mercado te resta De lo más hondo y profundo que nuestra alma nos habla, nos conduce a los políticos que levanta esta arma Saca palabras fa que arda el fuego a la repre, saca la mafia bastarda hasta con un machete Desenfunda el potencial vital para lo colectivo, por la resistencia y proyección que nos mantienen vivos Al filo de la hoja en la que escribo, al filo de la hoja en donde vivo Con el filo del papiro que compiro sin licencia, desembaino esta arma para armarme de conciencia Con al mi coraje me he visto y me siento listo, afrontar a desafiar con fuerza cualquier imprevisto Y pa' mi la valentía es no rendirse jamás, seguir luchando hasta el final, hasta palpar justicia y paz Construyendo una propuesta que apuesta a ser libre, a la repre decile, basta hasta lograr lo imposible Ni dueño de la verdad, ni del manejo de efectivo, fuera de su secta que intersectan para ser nocivos Apiñate, muévete y define tu adversario, aquí se pelea y se frasea en todo escenario Fuerte contra el adversario y el mal neoliberal guiándose por el amor como un color universal Con moral y disciplina a levantar cualquier ruina, levantar la tropa que galopa contra el que domina Con la convicción leal en que saldremos adelante, construyendo la victoria sin buscar gloria y diamante Yo no corto por lo sano, por aceptar lo insano, como se naturaliza la risa por lo inhumano Yo hago tajos a destajo, al egoímo y la injusticia, que está latente en la mente con felicidad y ficticia Al filo de la hoja en la que escribo, al filo de la hoja en donde vivo Con el filo del papiro que compiro sin licencia, desenvaino esta arma para armarme de conciencia Al filo de la hoja en la que escribo, al filo de la hoja en donde vivo Con el filo del papiro que compiro sin licencia, desenvaino esta arma para armarme de conciencia Soy espada chin de rango mercenario, decapitar al capitán per cápita Soy espada chin de rango mercenario, decapitar al capitán per cápita Gracias por ver el video